En la Universidad Católica de la Santísima Concepción está el Centro Sentinela, laboratorio dedicado a la detección de patogenicidad de las aguas residuales vitales durante la pandemia, un trabajo muchas veces silencioso. Nosotros empezamos desde el COVID-19 a monitorear virus SARS-CoV-2, entonces iniciamos bien chiquito y ahí con eso conseguimos entrar en un consorcio, una red de laboratorios que existen en otros lugares en Chile. Efectivamente el proyecto nace posterior a hacer diagnóstico COVID dentro del laboratorio y a esto se suma un requerimiento de la entonces Ceremia de Ciencia y Tecnología, la cual nos llama, nos solicita si podríamos hacer diagnóstico de aguas residuales. Y porque es importante visibilizar estos trabajos, visitamos el Centro Sentinela para conocer el trabajo en materia de protección del agua. Ya al interior del laboratorio diferentes herramientas de trabajo componen el lugar, herramientas de análisis, congeladores gigantes, aguas residuales de 30 de las 33 comunas del Bío Bío. Pero como todo proceso científico, esto tiene su inicio. Ahora viene el proceso de concentración de muestra, en donde se concentran de los 2 litros finales, se concentran 120 ml, para generar un Pélez, luego se agita, se genera el Pélez y eso pasa al Bío Bío. Esto requiere un tiempo para cada muestra. Por ejemplo, un proceso de concentración de una sola muestra demora aproximadamente 2 minutos. Después se agita aproximadamente 5 minutos. Posteriormente se preservan las muestras, esto para futuros análisis. Después de hacer este almacenamiento, hay que botar las muestras. Entonces uno de nosotros almacena y el otro la bota. Entonces aquí una vez que ya almacenamos las muestras, nosotros botamos y volvemos a toda la alcantarilla. Esto lo hacemos con el agua corriente. Y al día siguiente las vieron a retirar y estas mismas las reutilizan para las siguientes muestras. Y claro, faltaría hacer... Finalmente viene el momento del análisis. Estas máquinas son las encargadas de determinar qué bacteria, virus o residuos se desprenden de las distintas muestras. Lo que se hace acá es analizar y tomar la muestra de ARN que fue extraída, trabajarla en los gabinetes que vemos acá y posteriormente hacer la PCR en tiempo real para detectar fragmentos específicos de diversos virus o patógenos que podemos encontrar en aguas residuales. Y los datos más importantes que se han logrado captar en el ámbito de sustancias de abuso es logramos encontrar ketamina dentro de las muestras, lo cual es uno de los componentes con los cuales se genera la droga llamada TUSI. Importante hasta ahora ha sido el análisis de los virus respiratorios. Un trabajo que ha demostrado ser crucial para el resguardo de virus focalizados en diferentes puntos. El apoyo para su proyección a futuro es importante. Tenemos datos precisos y fiables sobre la situación que está pasando en la región y que las autoridades pueden tener esos datos para aportar en un programa o un apoyo de seguridad o de salud pública. El proyecto en sí tiene fondos o está financiado con fondos a través del FNDR hasta agosto de 2024 y hoy en día lo que queremos es que principalmente las autoridades se den cuenta que esto es un sistema que necesitamos, es un sistema de alerta que necesitamos que esté presente tanto para lo que es salud pública y también el sistema de prevención. Análisis de las aguas que busca traducirse en políticas preventivas contra virus respiratorios. El foco está en mantener estos laboratorios a través del tiempo, objetivo final que espera cumplirse.